Hola a todos. Buenas tardes. Bienvenidos a mi canal. Hoy es el día 4 de Vlogmas y va a ser en español. Hay que empezar. Si estuviste aquí ayer, sabes que el reto de ayer es hacer el video en español. Entonces todo este video de hoy va a ser en español. Lo mejor que pueda. Me imagino que hay pequeñas palabras que no me voy a acordar. Pero voy a tratar de hacer lo mejor posible para tener un video completo en español. Vi que me dejaron un mensaje acerca de otro reto y es que le enseñe un truco a mojo. Entonces ya lo escribí aquí y lo voy a meter a mi vaso lleno de otros retos para que esté ahí y tal vez nos toque hacerlo mañana o tal vez otro día. Ok, ahorita hemos tenido un día muy tranquilo. Hoy es viernes y fuimos en la mañana a llevar a mojo al veterinario. Nada más para que la checaran que esté todo bien y está todo bien. Pero todo está bien acerca de su salud y todo. Le fue muy bien. También le cortaron sus uñas y no hubo ningún problema. En la tarde se va a ir a guardería para perros. Tal vez es como se dice, daycare. Es un lugar donde puedes llevar a tu perro a que esté en el día cuando estás trabajando o cuando también si sales de viaje se puede quedar ahí. Pero imagínate que es una guardería como para perros y van con otros perros usualmente como a veces 10, a veces 20. Hay un montón. Y van y están adentro y corren. Y hay entrenadores que están con ellos y practican diferentes trucos de obediencia y cosas así. Entonces lo vamos a llevar al ratito para que corra un rato ahí con sus amigos en lo que nosotros vamos de compras. Y ya, pero hace de la mañana me llegó un paquete. Este paquete es de Corea. Si ustedes me siguen en Instagram, tal vez se han dado cuenta que de vez en cuando subo productos de algunas compañías que me mandan producto gratis para que yo dé mi opinión honestamente del producto. Y esta es de una compañía que se llama Tiny Pumpkin. Y aquí viene el empaque. Ok, viene con una carta. Y vienen, oh ok, vienen envueltas en unas bolsitas que dice Tiny Pumpkin Café. Aquí está su marca. ¿Qué es esto? Ok, son las bolsitas del té. De té de calabaza. Esta, como yo dije, viene de Corea. Y vienen empacadas. Y vienen selladas. Vienen doble empaque. Y los tés están envueltos individualmente. Pero si te das, no sé si te puedan ver, pero las bolsitas de té no están en tela de plástico. Están en tela, no en tela de plástico. No en plástico, sino tela. Y esta es la otra bolsita. Que viene muy empacada. Qué bonito. Hasta su diurex tiene Tiny Pumpkin. Lo que me gusta de escoger ciertos productos es que me gusta probar productos de otros países, especialmente cuando sean veganos y los puedo comer. Ok, y aquí viene la caja. Y me imagino que tienen las galletas adentro, pero aquí dice hecho a mano. No lo voy a abrir ahorita porque tengo que, antes de poder empezar a probar todo, me gusta tomar fotografías. Porque como parte de lo que tienes que hacer es probar el producto y subir tres fotografías. Me gusta tomar las fotografías antes de que abra el producto porque a veces vienen así muy, muy bonitas. Entonces voy a tomar las fotos primero y después las voy a probar. Y ya después escribiré mi opinión en su página. Y verán estas fotos en Instagram, yo creo que tal vez en una semana o algo así. Ok, acabamos de llegar a Dogtopia. Que es donde Mojo se va a quedar ahorita en la tarde para jugar con otros perros. Ok, acabamos de terminar de comprar algunas cosas en Costco. Nos tardamos un poquito porque había un poco de gente y además también queríamos ver ciertas cosas que no habíamos visto ahí. Y ahorita vamos a ir a otra tienda, vamos a checar si tienen algunos contenedores de organización. Y de ahí vamos a ir a comer a un restaurante. No sé si esté abierto. Probablemente vamos a tener que llevarnos la comida para llevar o comer afuera. Depende en las reglas que haya en ese condado porque estamos en un condado diferente. Y de ahí yo creo que terminamos de comer y nos regresamos a recoger a Mojo a Dogtopia. Y de ahí vamos a ir a comer. Acabamos de regresar a la casa. Ya son casi las 7. Me dio risa hace rato. Estaba filmando y empecé a filmar en inglés. Y cuando iba acabando me acordé que el video tenía que ser en español. Entonces tuve que volver a filmar. Pero ahorita estoy preparando un diseño porque una de nuestras vecinas va, su hija va a tener cumpleaños de 4 años mañana. Y quiere que, pidió que a la comunidad y yo creo que a sus familiares y amigos también que si le podían mandar una tarjeta de cumpleaños. Ellas viven a unas cuadras de nosotros y por lógica yo le dije, yo no tengo hijos, pero con mucho gusto le hago una tarjeta de parte de Mojo hacia ella. Entonces la estoy diseñando ahorita. Va a decir feliz cumpleaños y al nombre de la niña. Pensé, con un pequeño pastelito, en la parte de adentro le voy a poner una huella de perro. Y que dice que va a ser de parte de Mojo. Y en la parte de atrás va a decir, echa mano para ti. Y la voy a hacer con la máquina. Este, tengo entendido que su color favorito es rosa. Entonces voy a usar el rosa metálico. El mismo que usé para hacer la primera etiqueta del vaso que hice hace unos días. Entonces voy a preparar todo. Voy a subir para checar si tengo alguna tarjeta en blanco. Creo que tengo una rosa o una morada que voy a usar. Y después preparar para hacer la tarjeta y ahorita se las enseño. Ok, acabo de terminar la tarjeta y salió así. Fue feliz cumpleaños Penelope. Y le puse un pequeño pastelito. La parte de adentro nada más le puse la huella. Le había puesto otras cosas más chicas. Pero estuvo muy difícil de transferir la letra. Y muchas se terminaron rompiendo. Entonces decidí no ponerla. Después puse otra, una carita feliz. Y una huella para sellarla con mollo. Yo creo que voy a subir ahorita a checar si tengo algunas etiquetas nada más para sellarla. Y ponerle calcomanías adentro. Para que también abra y tenga un pequeño regalo. Y entonces ya que terminamos y todo. Ahorita todavía es temprano. Son como las ocho y media. Me tomó una hora y media hacer la tarjeta. Entonces ya es hora de un reto. Pero hoy no voy a sacar un papel de aquí. Porque mi suegra me mandó un mensaje. Y me dijo que nos había mandado un regalo. Pero quiere que lo abra en la cámara. Y me dijo que ese era su reto para mi video. Entonces mañana tengo que abrir esto con Adam. Me imagino que es un poste o tal vez una fotografía o algo. Pero dijo que era para la casa y quería que lo abriera en cámara con él. Entonces me voy a esperar para mañana abrirlo. Ese es el reto. Yo creo que va a ser fácil conseguirlo. Y tengo muchas ganas de ver qué es. Y para el reto de hoy yo creo que está terminado y confirmado. Ya que este video fue completamente en español. Espero que les haya gustado. Ojalá y haga más videos en español. La última vez que hice creo que fue hace un año. Y quería seguir haciéndolos. Pero a veces se me hace muy difícil. Porque como no lo practico tanto. No sé. Tampoco sé qué tipos de videos quieran que haga en español. Sé que en mi. Sé que las personas que me visitan en este canal. Tengo gente de. Por lógica de Estados Unidos. De Portland y California. Pero he visto que hay gente de México. De Latinoamérica. Personas en Corea. Alemania. Pocas en Japón. Y no me acuerdo que otro. Dos o tres otros países. Pero veo que sí tengo. Seguidores. O por lo menos personas que ven mis videos. En Latinoamérica y en México. Entonces. Si quieren videos en español. Me encantaría hacerlos. Pero me gustaría saber. Qué tipo de videos les gustaría que hiciera en español. Ya que los que hago en inglés. Usualmente son acerca de la vida diaria. O de comida. O cosas así. Me gustaría saber. Qué es lo que a la gente le atrae. En los videos de español que yo hago. Tal vez podría ser uno a la semana. O uno o dos cada mes. No sé. Como sea. Si veo que hay interés. Tal vez trataré de hacerlos más seguido. Me gustaría. En verdad. Que en el próximo año. Ya que tengo que filmar videos todo este diciembre. Me gustaría poder seguir filmando por el resto de año. Para el 2021. Y tal vez no diario. Pero algunas dos o tres veces a la semana si es posible. Y tal vez uno de esos puede ser en español. Pero. Quién sabe. Ya veremos. Espero que les haya gustado este video. Gracias por estar aquí. Gracias por seguir este. Este. Este video en español. Y ya. Los veo mañana. Para otro video. Hasta luego.